21 y 12 minutos en toda la República Argentina y tenemos una noticia de último momento que llega desde la zona sur de la capital de la provincia del Chaco. Nos ubicamos periodísticamente en el barrio Carpincho Macho con lo que está ocurriendo allí en el lugar. Hay una pueblada de vecinos pidiendo mayor seguridad. Hay varios focos signos, se están desarrollando diferentes incendios allí en el barrio Carpincho Macho. Tenemos imágenes para compartir con todos ustedes acerca de lo que está ocurriendo. Aparentemente allí según el relato de los propios vecinos y las imágenes que nos han enviado a la producción de Noticiero 9, están quemando algunas gomas, están haciéndose sentir muchos de los vecinos allí reclamando y exigiendo mayor seguridad. Vamos a compartir justamente un audio de una vecina que nos ha llegado a la producción de Noticiero 9 con esta auténtica pueblada que se está desarrollando allí en el barrio Carpincho Macho y en donde los vecinos aseguran que están pidiendo de manera urgente que tanto la policía de la provincia como el Ministerio de Seguridad puedan llegar al lugar para revelar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Aparentemente en las últimas horas hubo un joven que ha sido baleado producto de malvivientes y presuntamente gente que estaría en el barrio vinculada al narcotráfico. Vamos a compartir justamente las imágenes y la palabra de los vecinos. Eso que están viendo ahí es de la zona Carpincho Macho, Carlos Paz y Pasaje Tapir. En esa esquina vive gente que vende drogas y se pelearon en estas semanas, se pelearon los vecinos ahí y uno de los narcos le tiró un tiro a un chico que está grave internado en el hospital Perrando donde le tocó todos los órganos, fueron tocados del estómago para abajo y la bala está instalada en el hígado. Entonces esta gente siente que la policía no actúa, siente que están solos, que están abandonados los padres, hicieron denuncias, hicieron todo. Y esta gente sigue suelta, sigue estando ahí en el barrio como si nada. Entonces están queriendo prender fuego, están tratando de hacer justicia por el hecho de que no pueden convivir ya en el barrio. Eso es lo que sucede porque una casa vende droga, una casa no vende droga. Una casa vende droga y una casa es así el barrio lamentablemente. Hay más casas narcos que venden drogas que casas de gente normal. Ese es el tema y lamentablemente todos los chicos están en la droga hoy en día y en ese barrio. Bueno, muy bien, así está la palabra de los vecinos del lugar en esta situación que está siendo complicada allí en el barrio Carpincho Macho. Reiteramos, estas son imágenes de ahora que está ocurriendo en estos momentos allí en ese barrio, la zona sur de la capital de la provincia del Chaco. Aparentemente, según algunas versiones, los vecinos estarían intentando quemar justamente la casa de estos presuntos narcos de allí, de este barrio de la capital chaqueña. Así que es una situación muy tensa la que se está viviendo en estos momentos. Noticia de último momento que llega desde el barrio Carpincho Macho de la capital de la provincia. Y reiteramos también el pedido a gritos de los vecinos de mayor seguridad y que por favor baje tanto el Ministerio de Seguridad de la provincia del Chaco como también la policía de la provincia a controlar el lugar y a poner las cosas en orden con respecto a la seguridad del barrio que aseguran que está invivible prácticamente según la propia palabra de los vecinos. ¡Gracias!